La Asamblea Legislativa aprobó reforma del Código Electoral para lograr la reducción de diputados del Congreso y pasar de 84 a 60, y además eliminar el mecanismo de los residuos en la fórmula electoral utilizada en las elecciones. Con el sistema electoral de residuos o sistema de representación proporcional, como se menciona en el artículo 79 de la Constitución de la República, se utiliza una fórmula que consiste en dividir los votos obtenidos en una determinada circunscripción, entre el número de escaños por los que se compite. A partir de dichos resultados se asignan a los partidos políticos los escaños que alcanzaron según los votos que obtuvieron, mientras que los escaños restantes se llenan con los residuos de más alta calidad de votos que sacó cada partido. Pero de ahora en adelante se elimina el sistema de elección por residuos, y todos los votos de ahora en adelante valdrán lo mismo. Con esta modificación, la reducción de diputados a partir del periodo legislativo que comprenderá 2024 a 2027, Los diputados de cada departamento quedarán conformados de tal modo de que Aguachapán contará con 3 diputados, Santa Ana con 5, Son Sonate de igual manera tendrá 5, Chalatenango tendrá 2, La Libertad tendrá 7, San Salvador quedará con 16, Cuscatlán con 2, Cabañas con 2, La Paz tendrá 3 diputados, San Vicente 2, Usulután contará con 4 diputados, San Miguel tendrá 5, Morazán 2 y La Unión de igual manera contará con 2 diputados. El presidente de la Asamblea durante la aprobación de estas reformas recordó que la Constitución de la República de 1983 mandató que se eligieran únicamente 60 diputados, pero los gobiernos anteriores utilizaron la plancha nacional para aumentar la cantidad de diputados, lo que según Castro significó destinar una fuerte cantidad de fondos de las arcas del Estado para pagar salarios y dietas. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!